Y llega para ti con ritmo y sabor Oigan señores quiero que sepan tengo un problema pero grandote Ando muy triste muy preocupado porque pa' todo me estorba el bigote Oigan señores quiero que sepan tengo un problema pero grandote Ando muy triste muy preocupado porque pa' todo me estorba el bigote Si tomo pulque me estorba el bigote si tomo mezcal Me estorba el bigote si tururú se moja el bigote si cuchi cuchi se moja el bigote Y esto es otro rollo unos lo tienen corto y otros largo Y aguas con ese bigote maldoso ¿A poco no? Ya había pensado en quitarme el bigote y en vez de barba dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado porque bigote le hace cosquilla Ya había pensado en quitarme el bigote y en vez de barba dejarme patilla Pero mi novia no me ha dejado porque bigote le hace cosquilla Pero cual cosa Lo que trae en la mano No sean mal pensados Y así suena Suena Oigan señores quiero que sepan tengo un problema pero grandote Ando muy triste muy preocupado porque pa' todo me estorba el bigote Oigan señores quiero que sepan tengo un problema pero grandote Ando muy triste muy preocupado porque pa' todo me estorba el bigote si tomo pulque Me estorba el bigote si tomo mezcal Me estorba el bigote si tururú se moja el bigote si cuchi cuchi se moja el bigote Y yo por eso mejor me lo corto el bigote mi compa el bigote Y yo por eso le digo si tomo pulque 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 Gracias.